Foto, unsplash ya estamos a la mitad del 2018 y con ello vienen nuevas cosas por experimentar. Sabes lo que el destino tiene para ti de acuerdo a los astros, hoy te daremos a conocer información al respecto. Mucho ojo, Tauro para ti se avecinan muchos proyectos nuevos, Taurina. Estás en una etapa en la que no tienes muy claro lo que quieres hacer con tu vida pero llegará una persona que te ayudará a esclarecer tus ideas. Es probable que esa persona no solo ilumine tu mente, sino que mueva tus sentimientos ya que ambos sentirán una atracción mutua que les será difícil ignorar. Te vas a enamorar, para ti Aries, vienen días un poco complicados. Es probable que estés rodeada de personas tóxicas y de chismes en tu entorno laboral. Así que deberás mantener la calma y seguir caminando con la frente en alto como tú lo sabes hacer. Deja que los demás hablen, pues solo tú sabes cuáles son tus tiempos y movimientos. Y atenta, porque es posible que conozcas a alguien que te ayude a salir de la rutina durante los últimos días de este mes. Géminis La energía planetaria de Mercurio estará rigiendo tu planeta durante este mes, así que estarás más pasional que nunca. Es probable que tengas muchos encuentros íntimos los cuales serán sumamente satisfactorios. El amor y la pasión son dos elementos que destacarán para ti durante el mes de junio. Cáncer Arriesgate Deja el miedo Durante los próximos días se te presentarán oportunidades que no deberás dejar pasar. Si estás en una relación, es probable que tengan algunos enfrentamientos que te llevarán a la confusión. Para evitarlo, deberás mantenerte mucho más comunicada con tu pareja. En caso de estar soltera, llegará una persona que solo te ilusionará, así que trata de no brindar cariño a quien no lo merece. Leo estarás más enérgica que nunca. Los meses anteriores no fueron del todo positivos para tu signo pero finalmente, tendrás las herramientas necesarias para llevar a cabo todo aquello que tienes en mente. Además, tendrás muchos encuentros candentes, prepárate, las energías planetarias del planeta Neptuno traerán para tu signo muchos beneficios relacionados con lo laboral y amoroso. Estás pasando por una buena etapa pero deberás tener cuidado y no dejarte llevar por los chismes, ya que estarás rodeada de un ambiente incómodo durante los próximos días. Libra todo con calma, Libra. Estarás un poco ansiosa durante este mes porque las cosas no saldrán de la manera en que te lo has planteado. Trata de tomar las cosas con su utilidad e inteligencia, no siempre se acierta al primer intento. Debes trabajar con tu paciencia, Sagitario. Durante este mes estarás más estable que nunca. Todos los errores que cometiste en el pasado han sido las mejores lecciones de vida y por consiguiente, no volverás a caer en situaciones semejantes. Estás más preparada que nunca para darle la bienvenida a todo aquello que traerá paz y fortuna a tu vida. Usplas durante este mes te sentirás un poco triste, ya que la luna de Saturno estará bloqueado la energía de tu signo. Así que trata de no deprimirte demasiado y ten más comunicación con tus amigas, ellas te podrán ayudar a despejar tu mente. Cuidado con caer en excesos de rutina. Últimamente has estado muy monótona en tus días y no haces modificaciones en tus días que puedan distraerte. Eso podría llevarte a un estado de depresión del cual podría ser difícil salir. Así que trata de dar una chispa a tus días realizando algo distinto por lo menos dos veces a la semana, te servirá de mucha ayuda. Acuario, si estás soltera, el mes de junio será el mejor de todos para ti, ya que las energías amorosas estarán rodeándote a lo largo de estos 30 días. Además, el planeta Urano te brindará la energía sexual que necesitas para incrementar la fogocidad en tu vida íntima. Junio candente, Virgo a las vírgolas caracteriza ese espíritu libre y fuerte, siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades y junio no será la excepción. Te encontrarás con algunas dificultades durante este periodo pero no serán suficientes para derribarte. Nuevas oportunidades laborales surgirán, así que asegúrate de evaluar cuáles son las mejores opciones para ti. Astrología Signos del Zodíaco Junio de 2018 Predicciones Destino Energías Planetarias ¡Gracias!